de la ciudad 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 de la De repente llegaron mis alumnos, empecé a tener un equipo y fue complicado al principio, fue muy complicado. Al final la preparación fue muy fuerte. También comentó sobre los últimos meses donde tuvo que trabajar al máximo para llegar plena a Toronto. Ya la recta final de los Juegos que fue en los últimos seis meses fueron muy fuertes físicamente, fueron muy fuertes. Eran golpes diarios, diarios y mermar, que de verdad estoy un poco lesionada de todos lados. Ya fui al doctor, ya me dijeron que no hay ningún problema, solo era pues de la actividad diaria, pero que en 15 días, en un mes yo puedo salir sin problema de las lesiones. Entonces yo creo que físicamente fue difícil porque era estar pegando todos los días y estar corriendo y haciendo. Shunashi sabía que al estar ya en Toronto tenía que disfrutar al máximo pues sabía lo preparada que estaba. Antes de pasar a pelear dije todo lo que sufrí y que nadie me regaló estar acá, lo voy a sacar. Y no me importa perder, pero yo voy a disfrutar esto como nunca. Y de verdad, hasta veo las fotos y siento que no soy yo, de verdad, porque nunca mi expresión había sido de tanta satisfacción en hacer un punto. Siempre cuidándome, ganar, cuidándome, pero no, esta vez dije yo voy a, de verdad, mi estrategia era a ganar. La cosa es ganar, la cosa es tirar al 100 y que Dios quiera lo que vaya a pasar, que Dios quiera, pero tú vas a disfrutar esto y que nadie más, tal vez tenga la posibilidad en cuatro años, pero tal vez no disfrutar del escenario de esa magnitud. Esta es la primera parte de la entrevista donde Shunashi Caballero nos platica lo difícil, lo complicado que fue el camino desde los Juegos Panamericanos en Guadalajara, después viene todos esos cuatro años de camino donde tiene que buscar entrenador, no lo consigue, tiene que hacer su propio entrenamiento, donde también su hermana le ayudó muchísimo. Ella le da las gracias sobre todo tanto a su hermana como a sus papás, de todos, saben los sacrificios que hicieron para que ella esté donde en estos momentos se encuentra, porque ya es seleccionada mexicana, única oaxaqueña ganadora de una medalla en Juegos Panamericanos. Sí, tienes toda la razón, un orgullo oaxaqueño, esta ixtepecana, tan guapa, por cierto, también lo tenemos que mencionar, pues afortunadamente le ha dado muchas satisfacciones a Oaxaca, Gustavo. Es correcto, enhorabuena para esta gran atleta en este gran deporte que es el karate, bueno, pues tú tenías la medalla, ¿no? Sí, fíjate que cosa curiosa, nos pasaron la medalla a nosotros porque ella estaba siendo entrevistada por otro medio antes de que nosotros la entrevistáramos, me pasaron la medalla, la tuve en las manos, una medalla tremendísima, súper bonita, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de tomarla. ¡Qué honor, qué honor, Pablo! No, ya lo pensé, pero después dije, no, 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 hay que esperarla. Bueno, pues ahí está la información. Bueno, pues, ¿qué te parece, Pablo? Ahora ahí es ir, miren mis ojitos, venga, venga. ¿De qué voy a hablar? Del beisbol, pues sí. Nada menos, pero nada más así, nada menos que los guerros de Oaxaca regresan una vez más a las andadas. Perdieron el día de ayer ante Leones de Yucatán. Acompáñennos en esta información. Los guerreros de Oaxaca caen en el Vasconcelos ante los Leones de Yucatán y emparejan la serie a un juego por bando. En una muy mala salida del abridor bélico, Sergio Valenzuela, quien solo lanzó una entrada completa, recibiendo seis carreras con seis imparables, uno de ellos cuadrangular. En un encuentro en el que los meledudos se despacharon con la cuchara grande desde el inicio, haciendo tres carreras en la primera entrada, cuatro en el segundo capítulo y tres más al abrir el cuarto rollo, ante los disparos de Sergio Valenzuela y de Daniel Guerrero, quienes terminaron llevándose diez carreras en contra. Por su parte, la tribu intentó reaccionar, poniendo números en la pizarra en la segunda y cuarta entrada. Ya cuando el marcador se encontraba 10 a 3, llegó una más para los visitantes en la séptima. Y para el cierre de la novena, Guerreros descontó con una carrerita más para poner tirilla final de 11 carreras por cuatro. A la ofensiva lucieron los maderos yucatecos. Jesús Valdés, Luis Alfonso García, Ricardo Serrano y Héctor Jiménez conectaron cuadrangular. El pitcher ganador fue Johan Ernegrín, lanzando seis episodios donde le hicieron tres carreras y le conectaron siete imparables. Con la derrota, los guerreros de Oaxaca vuelven a tener récord negativo, con 51 victorias y 52 derrotas. Se mantienen en la tercera posición, un juego delante de los pericos y a dos y medio de los piratas de Campeche que ya se metieron a la pelea. Para el último juego de la serie, está pactado el duelo entre Demetrio Gutiérrez y Alejandro Soto. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. MMM Deportes, Pablo Vázquez. La décima entrada, con un batazo de fly de sacrificio de Miguel Tejada, le da el triunfo a los pericos de Puebla. Y esto mantiene, pues en su momento, al equipo de los pericos de Puebla en esa cuarta posición. Y los guerreros de Oaxaca, cuidado, se encuentran todavía en tercer lugar, pero como escuchamos la información de Pablo Vázquez, Campeche se mete peligrosamente a la pelea. Pablo. Exactamente, Gustavo Nayeli. Y bueno, también está la pelea entre los dos primeros lugares, tanto Tigres como Leones de Yucatán. Ahora los Leones pasan a la primera posición, Tigres vuelve a bajar medio juego. Guerreros de Oaxaca, lo decíamos, tiene que mirar hacia arriba, nunca verlos de abajo, porque si no, se va a quedar en la cuarta o la quinta, o a ver hasta dónde llegan estos guerreros de Oaxaca. Tienen toda la razón, pero yo también tengo que presumirles, pues fíjense que el presidente deportivo de Pumas, Antonio Sancho, habló en exclusiva para las cámaras de MVM Deportes. Ven, escúchalo bien, pero ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente entrevista? Buenas tardes amigos de MVM Deportes, nos encontramos con verdaderamente una institución dentro del cuadro del Club Universidad, un excelente medio de contención y sobre todo un gran directivo y una gran persona. Antonio Sancho, ¿cómo te recibe Oaxaca? No, muy bien, como siempre de maravilla, una gran afición, una gran institución que aparte han hecho muy bien las cosas y siempre tienen las mejores atenciones para nosotros. Toño, parece que Pumas ha encontrado el camino, la mística, hicieron un muy buen partido contra Monterrey, en Toluca un excelente segundo tiempo, solo faltó un poquito de contundencia. Sí, bueno, vamos paso a paso, creo que tuvimos un buen inicio contra Rayados, contra Toluca, creo que el primer tiempo no fue el mejor, el segundo tiempo como dices, creo que el equipo mostró carácter, pudimos haber anotado otro gol, también ellos nos pudieron haber hecho un tercero, pero bueno, la idea es que el equipo encuentre esa regularidad, seguir manejando esa constancia, esa intensidad, que es lo que queremos y bueno, que el equipo vaya para más, sabemos que todos los puntos son importantes, ahora nos toca otra visita y bueno, a pensar que tenemos que ir a sacar un buen resultado a Puebla. La alineación de hoy de Memo Vázquez combina un poco del cuadro titular con un poco del cuadro de suplentes, esto es para que entren en ritmo, algunos que no han bien estado, digamos, de una forma óptima. Sí, como hemos dicho, la copa, bueno, es para que juegue nuestra gente joven, con algunos de experiencia, que bueno, que Memo sienta que todavía les hace falta algo de ritmo, o jugadores que no han podido tener la participación que quisiéramos en la liga, tienen la participación en la copa y pues, con la intención de que se muestren para que también tengan oportunidades en la liga, ¿no? Ahora, ¿el objetivo de Pumas es el campeonato? El objetivo de Pumas, primero, bueno, es, como te digo, ir a partido a partido, la idea es hacer 26 puntos, como lo dijimos desde el principio, ¿por qué 26 puntos? Bueno, pues porque eso nos aleja un poco de la parte porcentual, que pues ahí estamos, y la otra, bueno, yo creo que con 26 puntos calificamos, ¿no?, para pelear por cosas importantes. Ya pasando a otra cosa, pareciera que Pumas es el local. Sí, bueno, sabemos la afición que tenemos, la verdad es que nos siguen a todas partes, sabemos que aquí en Oaxaca también tenemos mucha afición, a los que vienen de México, ¿no?, que siempre la porra nos sigue, entonces, bueno, pues qué bueno, ¿no?, que tenemos una gran afición, ahora hay que tratar de hacer un buen segundo tiempo para llevarnos la victoria y brindársela a la gente, ¿no? Ahora, trabajaste con la institución de Tigres, ¿nervios por la final? Claro que sí, no, hoy, pues por ahí dicen todos somos Tigres, por supuesto, ¿no?, mucho tiempo ahí en la institución, este, pues creo que se ha trabajado muy bien, creo que es un proyecto que lleva tiempo y pues ojalá y hoy se pueda coronar con ese título que todo México quiere, ¿no? ¿Algo más te quieras agregar, Antonio? Nada, muchas gracias, este, como digo, gracias a Oaxaca porque siempre nos reciben muy bien, ¿no? Para MB Deportes, Alfredo Canseco. Ahí están las palabras del presidente de Pumas, el presidente deportivo Antonio Sancho, que la verdad, pues quiero mencionarles que es ídolo de nuestro productor, compañero y amigo, Alfredo Canseco, la verdad es que fue un gusto y un honor haber estado en esa entrevista y aparte se portó fabulosamente. Vi muy emocionado a Alfredo Canseco, este, pues como lo comentas, ¿no?, qué padre es cuando tienes a un ídolo tan cerca y tú le haces la entrevista, la verdad, ¿no? Oye, no, hombre, está emocionadísimo, Alfredo Canseco, yo sí le mando un abrazo, Alfredo, qué bueno que hiciste esta entrevista, digo, se cumplen sueños a veces, ¿no? Así es, Gustavo. Y enhorabuena por esta gran entrevista. Y muy accesible, Pablo. Claro que sí, un buen jugador, Antonio Sancho, durante mucho tiempo con los Pumas de la universidad ahí en el medio campo, y sí, se nota a leguas que es un tremendo, una tremenda persona, como atendió a las cámaras de MBM Deportes. Y bueno, seguimos en la información del fútbol, pero en esta ocasión es con el América, que también ya debuta en la Copa Conca Champions. Sí, sí, en un momentito vamos a comentar esa información. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos. Soy Gerson Marín, portero de Lebrijes de Oaxaca. Síguenos por MBM Deportes.